Hoy, donde quiera que estés, te quiero decir, Diego, que aquí estás con nosotros en Veracruz. Gracias a los militantes y dirigentes de mi partido, Acción Nacional, y de mis amigos de Nueva Alianza, por darme su bandera. No los voy a defraudar. Hago un compromiso con todos ustedes. Vamos a partirnos el alma hasta alcanzar la victoria. La campaña y mi gobierno serán guiados por una simple palabra, que se verá confirmada por los hechos. Esa palabra es esperanza. Junto con la palabra esperanza, vendrá el compromiso. Este compromiso se expresará también de manera sencilla. Yo me encargo. Como gobernador, asumiré compromisos. Enfrentaré los retos y trabajaré por un mejor Veracruz para todos. De eso, yo me encargo. Ganar Veracruz es más, mucho más que un objetivo político. Es ganar para transformar a este gran Estado, para sacarlo de la pobreza y el abandono. Es ganar para liberar a los veracruzanos del acoso de la delincuencia. Propongo al pueblo de Veracruz una alianza sustentada en un compromiso expreso, claro, directo. Pedirles que me den su confianza. Y a partir de ahí, yo me encargo. De poner toda mi experiencia, todo mi esfuerzo, todo mi tiempo, todo mi corazón, toda mi pasión, para construir un mejor Veracruz. Yo me encargo. Y todos, sin distinción de color ni de partido, todos tendremos un mejor futuro. De que juntos lo logremos, yo me encargo. Gracias.